Fuerte de mi máquina, un cristal de G5 en un cápsulón Y la baba está G5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos ofender Ya te quiero pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, acá por no tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdona Este booty se va a tener eso, si no llegamos Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El ritmo explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana es replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el implotado, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana es replay Y ando por ahí, con los de siempre En un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón Grita de G5 en un cápsulón Ando por ahí, con los de siempre En un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón Grita de G5 en un cápsulón Me aburría la chupeta y se acción